Hola a todos, aquí les habla Tamar Rottenberg desde ella en Miami, y esta semana vemos la Parashá de Barín. Sobre la Parashá de Barín, esta Parashá, el pueblo de Israel está a punto de entrar a Erexnan, a la iglesia de Israel, a luchar, digamos, en guerra por conquistar la tierra de Israel. Y es aquí cuando Moshe, Moisés, les da un discurso al pueblo de Israel, y todo el mundo, en el discurso, curiosamente, empieza a relatar eventos pasados, empezando por la parte de los jueces, cuando él escogió los jueces que el pueblo de Israel se estaba quejando del man en Parashá pasadas, y empieza con cuatro cuentos aleatorios, la escena de los espías, la escena de cuando hicieron, derribaron a los gigantes en una de las guerras previas, y también recuenta cuando Dios le entrega las tierras a Zafiló. Entonces, ¿qué vemos aquí? Vemos que Moshe, o sea, empieza así, y decimos, ¿por qué empieza con la escena de los, le empieza a hablar de los jueces, de los espías? ¿Para qué? Digamos, se nos ocurre, bueno, un poquito desmotivador, ¿no? Porque dice la escena de los espías, la generación pasada, justo cuando fueron los espías, ellos se arrepintieron de entrar a la, se asustaron a entrar a la tierra de Israel, y lo de los jueces fue que el pueblo de Israel reclamó a Moisés porque querían otra cosa que no fuera man, y Moisés estaba cansado, digamos, y tuvo que pedirle a Dios ayuda, no sé si se acuerdan, para que le mandara a alguien a ayudarlo, y Dios le dijo que iba a designar jueces para ayudarlo con todos los complaints, con todas las quejas del pueblo. Entonces, ¿qué vemos aquí? ¿Por qué Moisés dice estas historias? ¿Y cómo reacciona el pueblo de Israel? Aquí vemos una escena de Moisés, ve al pueblo de Israel, ve que esta nueva generación tiene fe en Dios, está empezando esa relación que tanto Dios buscaba con el pueblo de Israel para que por fin puedan entrar a su tierra prometida. Entonces, él ve al pueblo y ve que todos están con mucho miedo, porque saben que a partir de ahora ya Dios no va a estar tan presente como siempre estuvo. Dios siempre estuvo cuidando al pueblo en el desierto, proveyéndoles comida, agua, refugio, todo al salir de Egipto. Ahora ellos saben, you are on your own. I mean, estamos solos. Ahorita nos enfrentamos con estos, sabemos que tenemos que luchar, sabemos que vamos a guerra. ¿Cómo vamos a hacer? Entonces, demuestra una escena que Moisés está buscando que el pueblo tenga una fe, fe en Dios, pero no, más allá de fe en Dios es lo que llamamos emuná. Emuná que tiene como pilares importantes en la emuná. Y esto pasa en cualquier relación, ¿no? Para que uno tenga una buena relación, una relación exitosa, tú tienes que tener completa emuná en tu pareja. Que hablamos de trust, de confianza, pero no es solo una confianza de que Dios existe. Dios existe. Ellos saben que Dios existe, lo han visto, saben por las historias pasadas. ¿Por qué Moisés recada todos estos cuentos de la generación pasada? La generación de cuando su generación anterior, los espías, los castigaron incluso 40 años por haber fallado. Les dicen, no, ustedes van a ser diferentes, porque ustedes no van a ser como la generación pasada que se arrepintió. Porque ustedes sí van a tener, no les va a dar miedo, a pesar de que tienen miedo. Se tienen que dejar ir, porque ustedes tienen el completo, la completa empatía de Dios. Saben que Dios existe, saben que Dios tiene amor por ustedes, saben que está presente con ustedes y al final tienen que tener la emuná completa. Pero para tener la emuná completa, las personas, los seres humanos tienen que confrontar sus miedos. Y eso lo vemos en cualquier relación, de nuestra relación con Dios. ¿Cómo hacemos nosotros para llegar a esa emuná, a esa emuná ideal? Porque una cosa es creer en Dios y confiar y tener fe de que existe, y otras cosas es tener fe ciega en Dios, que es lo que queremos decir con emuná. Cuando tú quieres tener una relación con alguien, empiezas a tener una relación con alguien, tú quieres confiar en esa persona. Lo primero que hace es querer confiar en esa persona. Pero a veces te entra un miedo de confianza. Bueno, ¿qué pasa si confío demasiado y después esa persona me hace daño y no es lo que yo esperaba? Necesito pruebas, ¿verdad? Necesito pruebas de que yo sí puedo confiar en esa persona. Entonces necesito invertir ciertas cosas y tener ciertas pruebas para yo poder confiar, depositar toda mi confianza. El pueblo de Israel tenía esas pruebas. El pueblo de Israel tenía las pruebas de que Dios estaba ahí con ellos todo el tiempo. No solamente las pruebas de Mount Sinai y de que los sacó de Egipto, sino a raíz, a lo largo de todo el desierto, todas las pruebas que se hicieron. Y por qué Moisés no citó, por ejemplo, en Mount Sinai. ¿Por qué no citó esa historia? ¿Por qué citó la historia de los jueces y los pías y de los gigantes? Porque les quiso dar fuerza y coraje al pueblo de Israel. No les quiso dar la fe. Ellos saben la fe básica de Dios, que Dios existe y Dios está ahí y Dios tiene amor por ellos. Pero les quiso dar la fuerza porque aunque tengan fe y mucha fe en Dios que Dios existe y los va a ayudar, sabían que ellos tenían que tener bastante coraje para ir ellos solos y que sabían que sin ese coraje que ellos tenían que poner eso de su parte, dejarse ir, dejar un poco ese control y enfrentar sus miedos, no iban a poder tener ese suceso, derrotar, digamos, al ex Nan en ese minuto. Entonces también vemos como uno se tiene que dejar ir y eso pasa en las relaciones también de pareja. Llega un punto que sí te demostró que te quiere, te demostró que tiene el poder de ayudarte, de ayudarte como pareja y de ser tu pareja ahorita. ¿Será que me entiende? ¿Será que puedo confiar en él completamente o en ella? ¿Será que me puedo entregar así todo mi ser? Y cuando uno se entrega todo su ser y llegas a esta relación de intimidad, hablando de pareja, pero también es la relación de nosotros con Dios, es un poco dejarse ir, un poco dejar ir ese control, un poco dejar ir y confrontar un poco tus miedos. Y sí, y da miedo cuando uno se entrega completamente. Pero eso es lo que queremos lograr con esa intimidad de nuestra relación con Hashem y nuestra relación en pareja también. Esa relación de intimidad que nos vuelve uno. Y eso es muy difícil de lograr y eso es lo que estaba Moisés tratando de hacer con el pueblo de Israel. Tratar de decirles, ustedes pueden, ustedes son fuertes, déjense ir, déjense ir. Crean en sí mismos primero, tengan el coraje. Ya hemos visto historias pasadas donde hemos triunfado gracias a Dios, pero también déjense ir, déjen un poco. Ya Dios les demostró el cariño, ustedes tienen la fe, ustedes creen en Dios. Ya empezamos bien esta relación con esta nueva generación. Ahorita queda el turno de ustedes, de que se tienen que dejar ir. ¿Que da miedo? Sí, da miedo. ¿Que tengo que enfrentar mis medos? Sí, tengo que enfrentar mis miedos. ¿Que tengo que tener coraje? Sí, tengo que tener coraje. Pero Moisés prueba, ustedes tienen esa fuerza, ustedes son numerosos. Ustedes, yo lo pude solo con ustedes, por eso tuve que llamar a estos jueces. Ustedes lo van a poder hacer, pero unidos y con fe ciega de que se va a poder lograr. No solo fe en ustedes mismos, como personas individuales, sino también fe ciega en Dios. Y para eso, para ese proceso de intimidad, que ahorita ellos saben que están por sí solos y que van a enfrentar muchas adversidades y obviamente sufrimiento, tienen que tener fe que van a ver el luz al final del túnel. Lo vamos a ver. Y en estos tiempos de corona, cuando no vemos esa luz al final del túnel, sabemos que va a estar ahí la luz, pero no la vemos. Mucha incertidumbre, muchas enfermedades, vuelve y vuelve el corona. Tenemos que dejarnos ir, está en nosotros un poco, aunque hay que tener mucha paciencia y mucha emunada al final del día para poder dejarnos ir. Y tratemos de soltar ese control y ese miedo y enfrentar los miedos para poder tener esa relación que todos buscamos con Hashem y Bizrat Hashem. Vamos a salir de esto todos juntos. Les deseo un Shabbat Shalom y nos vemos la semana que viene.